El Día 4 de Diciembre 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 A las 11 y pico de la noche ¿Han sabido datos de estas personas? Estas personas andan supuestamente a la familia van y le llevan comida y le llevan droga Supuestamente, porque yo no le he visto ¿Cómo se llaman ellas? Alcántala Alcántala Mira, acá están los nombres Alcántala Lo apodo Dílemelo Ella te puede decir los nombres que están ahí Uno se llama Elvin Castro, que es este El otro se llama Víctor Francisco Castro Y el otro Jesús Ortega Mírenlo, acá lo apodo Apodado así Acá están hasta las fotos de ellos Porque mi hijo habló antes de morir Y lo señaló a ellos tres Porque la policía tiene videos Porque se los dimos los videos ¿Y por qué la fiscalía no quería recibir la edad de Musa si tenían esa prueba? Ellos tienen videos y tienen todo El otro se llama Víctor Francisco